Un accidente de tránsito terminó en tragedia y cobró la vida al parecer en 10 personas, 30 más resultaron heridos. El vehículo de servicio especial de la empresa Brasilia transportaba a los pasajeros por la vía Bucaramanga-San Alberto con destino a la costa atlántica, cuando al parecer rodó por el abismo. Los organismos de socorro y autoridades policiales llegaron al lugar para rescatar a los sobrevivientes e iniciar con la identificación de los cuerpos sin vida. Por el momento, se desconocen las causas de este accidente. Esta imagen revela a uno de los hombres que resultó herido tras la explosión de la pólvora que era transportada en una canoa cuando celebraban el Día de la Independencia y la Virgen del Carmen. Se muestra en el video aficionado cuando el hombre intentaba encender un volador y cae sobre la embarcación. El evento se registró en el municipio de Puerto Berrío. La explosión dejó nueve personas heridas. Tres de ellas fueron remitidas a la ciudad de Medellín por la gravedad de las quemaduras. Medellín por la gravedad de las quemaduras. Tres de las personas heridas. Tres de señores que se registró en el municipio de Puerto Berrío. La guerrío es el confortable que se requiere con su fuerza y se destruye la vida. thirda vida en la guitarra de mi